¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El final de adiós? ¿Tiene un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿Qué registra el corazón? ¿El último adiós? ¿De un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria del que queda? Y así fuiste mi bandera Vamos a andarte sin frontera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después Y por siempre mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria